De Santa María para todo el país, un riquito de alegría. De Santa María para todo el país, un riquito de alegría. Qué bonito te pones, negrito mío, cuando te inocas de tus lindos ojos negros. Ay, 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 no tengo quejas. Ellos quieren mirarme siempre, vidita, y tú no los dejas. Ellos quieren mirarme siempre, vidita, y tú no los dejas. Ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me estoy llenando. Sabe Dios y volveré a cumplir lo que te juré. Sabe Dios y volveré a cumplir lo que te juré. Arbolito y arbolito. Ay, 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 de rosca flora. Corazón de piedra oscura, vidita, y son tus amores. Corazón de piedra oscura, vidita, y son tus amores. De tus lindos ojos negros. Ay, 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 los resplandores. Y en el fondo del alma, vidita mía, locas pasiones. Y en el fondo del alma, vidita mía, locas pasiones. Yo me voy, ya me voy, ya me voy, ya me estoy llenando. Sabe Dios y volveré a cumplir lo que te juré. Sabe Dios y volveré a cumplir lo que te juré. Ay. Sabe Dios y volveré a cumplir lo que te juré. Gracias por ver el video